Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias veintidós, qué alegría iniciar la semana con ustedes, qué buen programa tenemos hoy con mucha variedad de contenidos, tenemos periodismo, literatura, dramaturgia, cine, fotografía, política cultural, qué gusto estar con Rafael García Villegas. Rafa, ¿qué tal? ¿Qué tal tu fin de semana? Mi querida Laura, muy bien, muchas gracias, guardado en casa, pero con mucha actividad literaria, leyendo mucho, viendo algunas películas, hay documentales muy interesantes que valdría la pena recomendar también, si tenemos tiempo más adelante, hay uno que se llama El dilema social, qué buen documental está en Netflix a propósito del impacto que tienen las redes sociales en la vida cotidiana, no se lo pierdan, es una muy buena, muy buena recomendación. Sí, vale la pena verlo y sí nos deja pensando mucho. Hola a Laura Regis, en la traducción de lengua de lengua mexicana, y como bien refieres, Laura, hay mucha información, y arrancamos celebrando ciento cuarenta y cinco años de historia de la Academia Mexicana de la Lengua, ¿cómo lo van a celebrar? El 11 de septiembre de mil ochocientos setenta y cinco, en la casa ubicada en el número seis de la antigua calle de Medinas, hoy, el ochenta y seis, de República de Cuba, en Ciudad de México, se llevó a cabo la primera sesión de la Academia Mexicana de la Lengua. Esta institución está celebrando ciento cuarenta y cinco años de trabajo. Es una institución que desde entonces ha trabajado de manera continuada, sin ningún hiato, sin ningún lapso, en el estudio de la lengua, fundamentalmente, y también en la relación de la lengua española con las lenguas originarias de México. Dentro de las actividades de la Academia están responder a las consultas que la gente les puede hacer a través de sus plataformas sobre la correcta escritura de una palabra y elaborar diferentes publicaciones. Se acaba de publicar, por ejemplo, los dos volúmenes de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, con un prólogo, los obligó a hacer un tomo extra de don Miguel León Portilla, quizás fue la última gran aportación de don Miguel León Portilla. Tenemos un gran diccionario de mexicanismos que está a punto de concluirse en una segunda versión. Y bueno, cuando uno habla de un diccionario y todo mundo tiene un diccionario en su casa, pues es que la elaboración de un diccionario puede llevar siglos de trabajo. Nosotros tenemos esta nueva versión en donde hemos ocupado un decenio completo. Además, tiene un diccionario escolar que incluye el vocabulario utilizado en los libros de texto, esto para ayudar a la formación de los estudiantes. Se publicará el romancero mexicano y el facsimilar de Santa de Federico Gamboa. Y al no existir una escuela de lexicografía en México, la academia forma a profesionales en esta materia. Pero tenemos otros proyectos de investigación importantes. Uno de ellos es el corpus diacrónico y diatópico del español de América, donde estamos reuniendo materiales escritos, que pueden ser documentos, pueden ser cartas, pueden ser crónicas, que datan desde finales del siglo XV hasta principios del siglo XX. A partir de la pandemia, sus conferencias son virtuales. Pusieron en línea 74 títulos que han publicado y elaboran materiales de divulgación para el IPN y el colegio de bachilleres. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, si tiene la posibilidad, búsquense ese diccionario de mexicanismos, porque de verdad es muy útil y esta nueva versión está actualizada. ¿Cómo hablamos los mexicanos? Que es una forma muy particular en el caso del español, pues con muchas variantes, además de todas nuestras lenguas originarias que enriquecieron esa lengua que vino de Europa. Y bueno, vamos a platicarles acerca de una convocatoria, a ver qué les parece la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, en colaboración con la agencia Automotriz Peugeot y otros participantes, presentaron en conferencia de prensa virtual la convocatoria para la campaña Peugeot Urban Visions, donde todos los artistas urbanos de la República Mexicana van a poder enviar proyectos de ejecución de murales para espacios públicos en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. Las opciones de participación contemplan tres formatos de muros y está limitado a doscientos cincuenta artistas que quieran participar, que soliciten participar. El Director General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, Mardonio Carballo, nos habla sobre esta campaña. Conjuga para nosotros de manera importante el arte de las calles, el embellecimiento de las ciudades a través del arte, también situarnos en este momento en lo posible de lo imposible, en lo posible que se puede lograr conjugando el trabajo, el esfuerzo de mucha gente, de empresas particulares con direcciones o instituciones del gobierno de México en este momento. Los premios, como bien ya comentaste, serán de manera importante en estos momentos, llegarán a artistas donde uno de los sectores más afectados en este momento por la pandemia COVID, sin duda, es el gremio artístico. También para la gente que participe, habrá una retribución social por parte de los artistas ganadores en los contextos en aquellos donde se desarrollen estos murales e impartirán esta técnica 3D, de mural 3D, a gente que también así lo necesite. Bueno, la verdad es que suena bastante bien la convocatoria estará abierta hasta el 7 de octubre. Los trabajos que se presenten van a ser seleccionados y se van a poner a votación pública en un sitio electrónico. El 21 de octubre se darán a conocer a los ganadores y las ganadoras. Los premios consistirán en una beca de 80 mil pesos, tres becas de 40 mil pesos y cuatro becas de 10 mil pesos. Para más información, visiten la página que está apareciendo en este momento ya en su pantalla, que ha estado apareciendo a lo largo de la participación de Mardonio Carballo, para que puedan participar estos artistas urbanos con una gran necesidad, Rafa, de expresarse en grandes espacios, en grandes superficies. Así es, Laura, arte con causa, vale la pena inscribirse y participar y demostrar y descubrir, porque seguramente hay mucho talento ahí en estas grandes urbes y que serán apoyados por esta iniciativa. Y cambiando de tema, vamos a platicar de cine el próximo dieciocho de septiembre, comienzan las actividades de la vigésimo tercera edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, un encuentro que como muchos otros ha adoptado un formato híbrido, presencial y virtual de exhibición, con la gran diferencia este año de contar con el lanzamiento de Campus Virtual GIF. Veamos de qué se trata. En tiempos de pandemia, el Festival Internacional de Cine Guanajuato se reinventa para llegar más lejos que nunca, con proyecciones en autocinemas y un acuacinema, pasando por las plataformas de streaming hasta un campus virtual, GIF 2020 llega del dieciocho al veintisiete de septiembre, para innovar la forma en que se presentan los festivales de cine. Hemos tenido que ser creativo, buscando diversas oportunidades para ver cine, acoplándonos a las condiciones de la nueva normalidad, buscando un poco ahorita en estas fechas también apoyar en la reactivación de las actividades económicas. El festival llevará actividades de forma presencial en Irapuato, Guanajuato Capital y Silao, espacios como la Presa de la Hoya y el Centro Bicentenario, y de manera virtual a través de un innovador programa virtual. Un campus, un campus virtual, es un espacio donde llegas con tu avatar. Toda industria lo hemos mandado a este espacio, donde podemos tener un auditorio lleno, donde podemos hacer pitching, de los proyectos de cine mexicano que está en desarrollo. También mudamos el Salón de la Crítica también a este espacio, donde son encuentros con críticos. Ahí vamos a charlar mucho de esto también, del reto cinema que estamos viviendo. Estamos desde las autos cinemas hasta esta plataforma realidad virtual que es, pues es de hoy, lo vemos como el futuro, pero la verdad, aquí estamos y vamos a estar trabajando. Además, el campo virtual alojará un homenaje al reconocido cineasta estadounidense David Lynch, quien recibirá la más alta insignia otorgada por el festival, la Cruz de Plata, así como la medalla de plata de la Filmoteca de la UNAM. Tenemos 15 años invitando a David Lynch y como ustedes saben, no viaja mucho, no acepta muchas invitaciones, pero cuando lo acercamos una vez más, con esta oportunidad de trasladarse a un mundo de realidad virtual, tiene que crear su propio avatar y demás, pues se le hizo interesante, entonces él estará con nosotros en este espacio. Este año, a través de su convocatoria, el GIF recibió 3 mil 344 películas de 127 países, de las cuales se exhibirán 170 películas, entre ellas 62 producciones mexicanas. La selección oficial, los talleres, conferencias, sesiones de pitching y eventos virtuales estarán abiertos al público de manera gratuita a través de la plataforma GIF.mx-virtual. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, ya les habíamos adelantado el viernes pasado que Michelle Franco obtenía por su película Nuevo Orden el premio de un jurado alternativo de jóvenes ahí en el festival de Venecia que se llama El Leoncito, o León Chino, que sería en italiano. Bueno, pues estábamos seguros de que tendría muy, muy buen resultado y efectivamente el sábado en la premiación oficial, por su largo metraje Nuevo Orden, se lleva el León de Plata, Leone de Argento, que pues es un reconocimiento importantísimo. Él ha sido premiado en festivales anteriores internacionales, como el Festival de Campo, películas de enorme impacto, como es el caso de Después de Lucía, de las Hijas de Abril, y ahora con Nuevo Orden, de verdad está cimbrando muchas conciencias, ojalá que sea muy positivo, porque el tema del que habla Rafa tiene que ver con los pueblos originarios, con las comunidades marginadas, y qué pasaría si estas en un momento dado cambiaran justamente el orden mundial. ¿Cómo ves, Rafa? ¿Está bien, no? Es una película que se me antoja muchísimo, esperemos que ya la empiecen a distribuir, sabemos que ahorita está en el circuito de festivales, pero urge ver Nuevo Orden, y también un llamado de atención muy importante a los fenómenos de discriminación que se viven actualmente en el mundo. Enhorabuena, de verdad, para Michelle Franco por este reconocimiento, pero no es el único que ganda de plácemes y manteles largos, Laura, amigo, les comento que el historiador mexicano Ricardo Pérez Monfort fue uno de los ganadores del premio de investigación George Foster de la Fundación Alexander von Humboldt por su amplia y vasta trayectoria como catedrático e investigador. El premio que recibirán cada uno de los ganadores está dotado de 60 mil euros para realizar un proyecto en un centro de estudios alemán a lo largo de un año. El doctor Pérez Monfort es profesor de historia en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México y académico en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Colegio de Morelos. Enhorabuena por este reconocimiento y estaremos también muy al pendiente, así como la película de Michelle Franco, pues del estudio que resulta a lo largo de este año, auspiciado por la Fundación Alexander von Humboldt. Enhorabuena para Ricardo Pérez Monfort y con estas celebraciones de los mexicanos abriendo brecha en el extranjero, vamos a hacer una brevísima pausa. En total voy a ser policía, le saco uno la verdad a las personas como sea de guacanazos a meterles la macana eléctrica, viéramos los halcones. Creí que era un bebedor social y no podía dejar de beber cuando yo quisiera y no fue así. Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentas de iniciar esta nueva temporada de Visión Periférica 2020. Esta semana tenemos un extraordinario documental de la realizadora Itzel Martínez del Cañizo, así es que quiero invitarlos a verla, querida Itzel. Muchas gracias, Jacaranda. Pues sí, los invitamos a ver este documental filmado en Tijuana que narra la historia de un grupo de adolescentes que tienen muchas ilusiones para su vida, sin embargo, viven en un entorno de periferia urbana y una circunstancia de padres, de madres ausentes en casa. Bien, pues los esperamos a las 10.30 de la noche en Visión Periférica. Esto es El Hogar al revés. Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien, que tú estés bien y que en tu casa estén bien. Hoy te saludo con la mirada para que mañana volvamos a abrazarnos como solo nosotros sabemos. Quiero que nos vaya bien, tenemos más en común que diferencias. Hagamos lo que nos toca, ayudémonos, venzamos la adversidad una vez más. Infórmate y sigue las recomendaciones de las autoridades de salud. Para protegernos, contamos todas, contamos todos. INE. Bueno, ya les ofrecíamos que teníamos foto en este programa. Vamos a revisar qué les parece parte del archivo fotográfico de Bob Shalwick, quien ha dedicado gran parte de su vida profesional a retratar a México. Bob Shalwick llegó a México cuando tenía 24 años de edad. Vino a aprender ingeniería petrolera y por supuesto español. Sin embargo, los viajes que hizo al campo terminaron por convencerlo de cambiar de profesión y quedarse en nuestro país. Son famosas sus fotografías de la Ciudad de México, las que hizo en el Valle del Mezquital, pero sobre todo las de la Semana Santa, Rara Murí. No son gente que les gusta mucho la visita del chavochi o del mexicano o del gringo o del holandés. Son muy gente muy agradable, pero se les ha tomado las tierras durante muchos cientos de años y realmente el, vamos a decir, el español o el extranjero les ha tratado bastante mal. Y una gente que le tratan mal, entonces no es un señor que dice, o una señora que dice, pues vente, sé mi amigo. No, no, no es así. Además, como viven en un lugar bastante alejado de todo, no están acostumbrados a hablar mucho. Al momento que tú tienes respeto, la otra persona, que sea hombre o mujer, sabra y dice, ok, me tiene respeto. Entonces yo ya respeto esto y de qué quiere saber algo, ¿no? Podemos hablar. Con su cámara ha registrado los cambios en la Ciudad de México, pero también la pobreza del campo. Por esa mirada respetuosa, franca y una labor constante es que en el 2019 se le entregó la medalla al mérito fotográfico durante el Encuentro Nacional de Fototecas que organiza la Fototeca Nacional. Primero hay que mirar. Y después observar. Y luego observar. En otras palabras, mirar bien, ¿no? Y analizar. Uno analiza fácilmente y rápidamente. Y a veces demasiado rápido. Pero somos todos diferentes, no hay que olvidar eso. Por eso también somos tres amigos parados con la misma cámara en el mismo lugar, en el mismo instante y hay tres fotos diferentes. No somos iguales. Por el momento, el fotógrafo continúa en la catalogación de su archivo, el cual se calcula en más de 500 mil imágenes y espera volver a las calles, al campo, para seguir tomando fotos y quizás organizar una nueva exposición. Y cuando ya abren las puertas o me dejan ver cosas o etcétera, pues estoy listo. Y nunca acaba esto. Yo me acuerdo que Manuel Álvarez Bravo, cuando ya estaba muy mal, tenía casi 100 años. Estaba con la cámara al lado. Realmente ya no toma buenas fotos. Pero si hay la posibilidad, a día, pum, toma una fotografía. Está dentro de nosotros. Noticias veintidós, Alberto Aranda. Qué personaje y qué imágenes tan ricas las de Bob Shalwick. Ya estaremos esperando pronto que regrese también cámara en mano a seguir documentando la realidad de nuestro México. Y a propósito de documentar realidades, se anunció ya la convocatoria para la distinción, quizá la más importante del periodismo en español y portugués, el premio Gabo. La Fundación Gabo celebra su 25 aniversario con entrega de su galardón que reconoce a lo mejor del periodismo y con la realización de su festival que se desarrollará de manera virtual en el mes de noviembre y diciembre. Hay cuatro categorías en concurso y quiero decir que hasta el 5 de octubre los periodistas de lengua española y portuguesa de todo el continente de España y de la península también pueden presentar sus trabajos en las categorías de texto, de imagen, de cobertura y de innovación. Vamos a escoger también a el periodista o el grupo de periodistas ganadores del premio de excelencia y un premio especial para el mejor editor en el caso nuestro de Colombia. Es un reconocimiento a la excelencia periodística y los ganadores serán anunciados durante el festival Gabo que se revisará a distancia. Ferencia es que lo vamos a extender a lo largo de tres semanas y vamos a combinar nuestras secciones de talleres, vamos a tener también charlas, vamos a tener debates, vamos a tener la maratón de los mejores trabajos periodísticos, en fin, lo que hacemos y va a ser una programación en la cual habrá invitados de América Latina pero también de otras partes del mundo y alrededor del periodismo pero no es 100% sobre periodismo. Digamos que es una mirada periodística de muchos temas que a todos nos interesan, inclusive a temas que nos divierten, inspirados en el legado de Gabriel García Márquez y en los ideales del periodismo. Este encuentro es un espacio de reflexión sobre los principales desafíos que afronta la labor de informar. Lo que nos está haciendo falta no es tanto la comunicación sino el periodismo de calidad, es decir, ese que indaga en los hechos, que busca explicaciones, que saca las cosas que no son aparentes y que lo hace con un criterio de servir a la ciudadanía y no ponerse como instrumento de un interés político o económico. Noticias 22, Oscar Cortés. Bueno, no nos salimos del tema periodístico porque la Secretaría de Cultura a través de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas organizó el foro virtual Prácticas Sanas del Periodismo en un País Pluricultural. Es un encuentro en el que varios especialistas en el tema hablaron sobre sus experiencias respecto al discurso, al tratamiento de la información en los medios de comunicación sobre las comunidades originarias. Vamos a ver parte de lo que se dijo. Durante la segunda jornada del foro Prácticas Sanas del Periodismo en un País Pluricultural se llevaron a cabo tres mesas. En la primera de ellas, titulada Medios Públicos, Comunicación y Pueblos Indígenas, se abordó la importancia de los medios comunitarios y el papel garante del Estado. Lo dicen los organismos internacionales. Una sociedad que no tiene asegurada una diversidad de fuentes de información y de opinión es una sociedad no libre. Por eso es que estos organismos recomiendan que los Estados deben de facilitar las condiciones para la existencia de los medios indígenas comunitarios, pero también de los medios públicos, porque dicen son estos medios los que son las agencias del Estado que van a permitir y garantizar que esta pluralidad ideológica, étnica, etaria pueda reflejarse para que la sociedad tenga los elementos para formarse una opinión, formarse una opinión informada y libre. La periodista Marcela Turati charló con Abel Barrera sobre derechos humanos de pueblos indígenas. En esta mesa, se abordó el estigma que ha acompañado al comunicador comunitario, confinándolo a la ilegalidad y quien, por otro lado, enfrenta situaciones adversas para el ejercicio del trabajo periodístico. Te pueden también catalogar de que estás ahí cometiendo actividades ilícitas máximo cuando la radio comunitaria ha sido siempre estigmatizado de que estás sin permiso, estás operando fuera de la ley, o sea, toda esa visión que también se dio en un momento muy, muy, muy cruento. Máximo, no podemos salirnos del contexto de Guerrero, ¿no?, del tema de esta política de contrainsurgencia y ver a un periodista y a un comunicador comunitario que, pues, anda buscando por ahí una antena, un radiotransmisor, bueno, pues, ah, es que esto, pues, esto es para apoyar a la guerrilla, ¿no? O sea, esa idea fija que se tiene de que siempre se está atentando contra la legalidad. Bueno, eso es una parte de lo que está atrás. No tienen viáticos, no hay vehículo, va a llover en la montaña, probablemente te quedes en la noche, nadie te asegura que te va a dar un taco, probablemente alguien te va a dar ahí un lugar donde quedarte a dormir. Es decir, de la nada, ¿no?, de la nada hacer periodismo, o sea, esa, esa, desde la, desde el ras de la tierra, pues, ¿no?, en los filos de la montaña. Mujer indígena y periodistas fue el tema de la última mesa en donde se expuso el sesgo de género que restringe el ejercicio periodístico a este sector de la población y donde también se puso de manifiesto una visión de medios de comunicación que no necesariamente corresponde a las comunidades indígenas. Somos pocos los periodistas indígenas. El número se reduce más a mujeres periodistas indígenas y se reduce mucho más a las que se enfocan a narrar la vida de los pueblos, sobre todo de las mujeres y su contexto. Aunque no niego que se toque el tema, pero desafortunadamente lo hacen desde la nota roja, principalmente cuando hay ataques violentos o masacre, todo desde el diarismo. Creo que los sistemas actuales no contemplan los medios comunicativos que nosotros como pueblos indígenas tenemos, no contemplan la comunicación comunitaria y entonces intentan definir muchos de estos, muchos de los, de estos, del periodismo, pues, desde esta visión colonialista y desde esta visión que lejos está de nuestra propia definición y de nuestras propias formas de comunicarnos. Noticias 22, Víctor Gaspar. Es momento de hacer una pausa y como todos los días, en tres semanas, les recordamos, no se pierdan debate 22 a las 9 de la noche. Esta ocasión, Javier Aranda Luna recibe al creador del concepto curatorial de arte mexicano, Jaime Moreno, para hablar sobre el pintor y escultor italiano Amadeo Mogigliani, su propósito de la exposición que se presenta en el Palacio de Bellas Artes, el París de Mogigliani y sus contemporáneos. De verdad, un viaje fascinante a través de la historia del arte de la primera parte del siglo XX. No se lo pueden perder, como tampoco se pueden perder hoy, a las 9 de la noche, debate 22. Una pausa, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Evento comunitario. Especiales del 22, martes, una horas. Bueno, a continuación vamos a platicar con alguien. Ya les habíamos informado en su momento sobre la obtención de un premio importante nacional con un jurado presidio por Julián Herbert. Fíjense que mientras esperaba un vuelo con retraso de siete horas, el escritor Tapatío José Luis Valencia delineó lo que sería posteriormente su libro, Los Tiempos de Dios, que es el libro al que me refiero, premiado. Este libro aborda diversos temas que tienen que ver con desapariciones, dolor, tragedia, incertidumbre. Esto permea ocho relatos que integran el ejemplar ganador del XIX Concurso Nacional de Cuento, Juan José Arriola. Vamos a escuchar un fragmento de lo que nos comentó. La esencia del libro es la violencia que vivimos en el país, pero tratada desde un punto de vista no solo de narco y no solo de los sicarios que sí hay, pero también de hacer conciencia de cómo cualquier decisión que tomamos nos puede llevar a una tragedia, a un final difícil, como tocarle el claxon al carro de adelante, la depresión, ese tipo de cosas en las que no pensamos, que son cosas muy cotidianas, pero que pueden terminar en violencia. Justamente el primer cuento de esta serie de relatos se llama Los Tiempos de Dios. Los Tiempos de Dios está inspirado en una historia real, un caso cercano de una mujer desaparecida buscada por su hermano y en él, en este relato como en los demás, Valencia muestra sin concesiones el perfil de los delincuentes, las circunstancias por las que atraviesa un familiar de una persona desaparecida, desde la indiferencia de las autoridades hasta la de la sociedad, el enfrentamiento con grupos armados. Vamos a escucharlo. Muchos de los personajes reflejan esa cosa oscura que tienen adentro, ¿no? No tienen empacho en ser cobardes, en mentir, en ser hipócritas, y se les muestra tal cual, incluso reflexionando sobre ese tipo de actos que realizan y que pueden generar tragedias. El libro de José Luis Valencia fue seleccionado de entre 488 trabajos que se presentaron para este concurso. El reconocimiento será entregado el 21 de septiembre en formato virtual y se espera que sea presentado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Bueno, pues debe estar muy bueno porque es un tema de actualidad, además es un concurso con una gran exigencia. El jurado también, pues es un jurado integrado por gente de primer orden, Rafa. Ojalá pronto podamos tenerlo ya en las manos o en un formato digital en la computadora. Aunque sea de manera digital para leerlo, como también, Laura, lo que nos surge ya también tener en nuestras manos es el premio que ganó el premio Bellas Artes, Baja la Redundancia, el libro que ganó el premio Bellas Artes de Dramaturgia Baja California, José Luisa Hernández, 2020, se llama Archipiélago, y es de Sandra Burgos García. Aquí les platicamos de qué se trata. Cuatro hermanas que fueron abandonadas por su madre cuando eran niñas se mantienen distantes. La menor hace todos los esfuerzos para unirlas en una cena de Navidad, lo que incluso le puede costar la vida. Esta es la trama de Archipiélago, obra con la que la dramaturga y actriz Sandra Burgos ha obtenido el premio Bellas Artes de Dramaturgia Baja California, Luisa Josefina Hernández, 2020. Los versos son islas, están cercanas, pero no tienen ningún tipo de relación, o sea, tratan de relacionarse, pero hay una imposibilidad para relacionarse a partir de un trauma que vienen cargando desde niñas, que es el abandono de la madre. En Archipiélago, Burgos utiliza elementos inspirados en la obra del dramaturgo ruso Anton Chehov, quien expresó en textos como La Gaviota y las Tres Hermanas gran empatía con el sufrimiento femenino a causa de una sociedad dominada por el hombre. Yo no pretendía hacer una obra feminista, pero sí femenina, desde donde se pudiera ver, mi punto de vista, varias Sandras, y no solamente yo en todos los personajes, sino también mis hermanas, mis amigas. De alguna manera tratar de hacer un homenaje tanto a La Gaviota como a las Tres Hermanas, o sea, a las obras que de alguna manera me han marcado, y que por ahí digo, ah, esto se parece un poco a aquello, ¿sabes? Y eso se me hace bonito. Para Sandra Burgos es un honor obtener el galardón que lleva el nombre de la dramaturga Luisa Josefina Hernández. Sabemos que es una dramaturga muy importante, quizás es una de las dramaturgas más importantes de este país. Siempre sus textos están llenos de gran inteligencia, de gran lucidez para escribir, y evidentemente de un gran conocimiento de la naturaleza humana. La ceremonia de entrega del premio, que consiste en 150 mil pesos y un diploma, se efectuará el 5 de octubre en la Ciudad de Mexicali, Baja California. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, y seguimos en el ámbito de la creación de historias, del redescubrimiento, replanteamiento de personajes a través de las letras. Eva reencarna a través, por medio de la escritura de Carmen Boullosa, con un libro en donde conoceremos la historia desde la perspectiva de la primera mujer. Vamos a ver más en esta entrevista. En su más reciente novela, la poeta y narradora Carmen Boullosa da voz a Eva, la primera mujer. En diez libros, Eva narra su propia versión de los hechos, acompañada de las voces de sus hijos, Caín y Abel, y las hijas, Ara y sus hermanas. Así nace el libro de Eva. Una curiosidad, ¿de dónde había venido el mito de Eva? Que me llama mucho la atención, sea un personaje tan neutral, tan carente del poder generador que por traición tiene la mujer. Y entiendo muy bien por qué está como de esa manera refuerza eso que llaman el sistema heteropatriarcal, yo no le llamo así. Pero entiendo que tiene una lógica, pero lo que no entendía es de dónde venía ella. Entonces empecé a buscar qué textos había anteriores, digamos, versiones previas de la tradición judía, de la idea de una primera mujer. La voz de Eva se le apareció a la autora hace cinco años. No como una figura mítica o un personaje neutral, sino de carne y hueso, una mujer capaz de generar su propia historia. Y su historia es la historia de una mujer común, en un sentido, pero de una mujer en otro sentido excepcional, porque al empezar la trama está en este especie de espacio neutro, sin olor, sin sentido, sin ser, que es el espacio del Edén. Y estando en el Edén, aparece una manzana, cosa que es muy arbitraria, porque todos sabemos que una manzana requiere siempre el cultivo humano, es una fruta hecha por la mano humana. Y lo que es, a mí me parece bastante maravilloso de esto, es que la mano de una persona que cultiva aparece de pronto en un universo que no tiene olor, que no tiene, y esto le da a Eva el apetito de llegar al mundo. Y ahí se desencadena la historia de Eva, acompañada de Adán, bien acompañada de Adán. En un principio, esto es muy mal acompañada de Adán, porque él empieza a envidiar ciertas facultades del cuerpo de Eva que no tiene él. Y ella, como hacemos todos en realidad, ella se hace dueña de su propio cuerpo. Y al hacerse dueña de su propio cuerpo, se come la manzanita que se ha hurtado ella del paraíso, del árbol aquel en quien había comido una manzana, y esa manzanita le abre el cuerpo a un clítoris, aparece el clítoris. Adán de esto ya, él intenta, pero él lo intenta de mala manera porque intenta de afuera para adentro. Y ella lo tiene de adentro para afuera. Es realmente como una, diría yo, una metáfora de lo que es el erotismo, que es algo, sí es cierto que es enteramente en el cuerpo, pero es una experiencia completa, existencial. Y ella lo vive y después, claro, la historia de tener un hijo, cómo generan un hijo, cómo buscan tener un hijo, de qué manera van a tener un hijo. Y cuando ella lo tiene en su propio cuerpo, ya Adán con eso sí ya nada más lo puede. Y se llena de envidia, se llena de rencor, y aparecen los hijos. Entonces, Eva le da un hijo a él para que lo cultive, si esa es la palabra, los humanos necesitamos mucho cultivo. Y este hijo que le toca a Adán es a Beto. Toda la historia del Génesis empieza a caer hacia otro lado en el momento en que Eva toma la palabra y decide recontar la historia que le han robado. Merecíamos otros mitos, hemos tenido otros mitos, pero la cultura occidental tuvo este mito. Y es un mito que ha generado, como ocurre en la historia que nos cuenta Eva, genera violencia contra las mujeres, genera una violencia intrafamiliar, porque vamos a ver, así como vemos la historia de la primera mujer, vamos a ver la historia de la primera escena de violencia doméstica, de la primera violación, del primer silencio. Eva no puede con lo que ocurre en su casa, guarda silencio. Por eso es que tarda tanto, siguiendo la lógica de la novela, en contarnos su propia historia. Para Boullosa, la novela refleja la creación colectiva, una atmósfera que refrende el mundo que está ocurriendo. El libro de Eva contribuye a la exigencia de una nueva narrativa sobre el papel de la mujer partiendo del origen. Me pasó con Eva. Le empecé a escribir hace cinco años y habla de algo que está tan en el aire, que es, las mujeres ya dijeron, bueno, han habido varias olas de feminismo. Ahí, por suerte, me tocó ver y ser beneficiaria directa de la segunda ola de feminismo en México. Y esta es una nueva ola de feminismo. Viene cargada, pues, también de ira. A veces un poco de violencia, pero sobre todo viene cambiada, cargada de un toque de esperanza. Es que todos tenemos que cambiar, tenemos que cambiar para que en el mundo no vivamos esta realidad tan violenta y tan desigual, de tanta desigualdad. Tenemos que cambiar las estructuras internas. Con información y texto de Guadalupe Alonso, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Habrá que buscar también cuanto antes el libro de Eva de Carmen Mollosa. Y nos vamos a la pausa y nos vamos con más literatura. Hoy se cumplen 100 años de natalicio del gran poeta uruguayo Mario Benedetti. Les iba yo a declamar un poema de él, pero como me estoy trabando mucho esta noche, mejor que sea el propio Benedetti quien nos declame esto que se llama No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas entonces no te quedes conmigo. Aplausos 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 ¿Qué tan importante es el sonido que emite una ciudad en su conjunto? ¿Cómo se escucha una ciudad particularmente en estos tiempos de confinamiento? Bueno, pues la Fonoteca Nacional nos invita a viajar a Europa para descubrir cómo se escucha en esta etapa particularmente una ciudad de España. Vamos a descubrirlo. ¿Cuál es el paisaje acústico urbano que puede escucharse durante el confinamiento? ¿Cómo la esencia de una ciudad puede conocerse a través de los sonidos que en ella se generan? El director de la Fonoteca de Sevilla, España Rubén Barroso registra el audio de su ciudad para invitar a la reflexión sobre la importancia del sonido en el entorno humano, su documentación y preservación. Una selección de 10 grabaciones realizadas por el artista se presenta en la exposición virtual Rumores de Sevilla, una ciudad en confinamiento que exhibe la Fonoteca Nacional. Lo interesante de estos sonidos cotidianos es que están tomados exactamente como cuando un paisajista pinta un óleo, ¿no? No sé, pensamos en Velázquez, ¿no? Entonces, de la misma forma, ¿no? Los micrófonos aquí están acomodados para retratar una escena en la ciudad de Sevilla, ¿no? Y entonces lo que podemos escuchar son diferentes escenas. Jardines, autopistas, puentes, ¿no? Eso es lo que escuchamos. Motos, rumor de agua, voces en la inmensidad de la calle, campanadas, autos y puertas que se abren son parte de estos 10 paisajes sonoros que integran un archivo de cerca de 70 grabaciones realizadas por Barroso bajo el nombre Sonidos del Silencio, escuchas de la ciudad vacía durante el confinamiento. Cuando nuestras vidas están en lo que llamamos completo funcionamiento hay un ruido que nuestra psicología, nuestra mente, nuestra psique, ¿no? Está bloqueando para no detectarlo, que es ese ruido de motores. Pero ahorita que se ha acabado existe la posibilidad de escuchar los otros sonidos. Rumores de Sevilla forma parte de la campaña Contigo en la distancia de la Secretaría de Cultura y se puede consultar en la página de la Fonoteca Nacional. Noticias 22, Karen Rivera. Y en otros temas la Universidad de Buenos Aires y Teatro UNAM seleccionaron los mejores trabajos de la convocatoria Conexión Inestable para llevarlos hasta la comodidad de nuestras casas. Nivada presenta Llega tarde, dice que no sabe. Teatro UNAM en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, iniciaron un ciclo de teatro virtual. Son historias de corta duración que se desarrollan a través de una videollamada. Entonces, tenemos obras que van desde una charla de una abuela con su nieto, que el nieto está apenas con su primera relación amorosa viviendo ya en una casa por la pandemia. Un hijo también que está en un hospital trabajando y después la mamá dice, bueno, tal vez sea la última vez que te pueda ver a través de una videollamada. Relaciones que surgen a través de sitios de internet, posturas artísticas por ahí también. Son temáticas de pronto que nos llevan a imaginar que podríamos ser cualquiera de nosotros. Estas obras fueron seleccionadas de la convocatoria Conexión Inestable a la que respondieron escritores iberoamericanos con el propósito de producir una memoria dramatúrgica y audiovisual del confinamiento causado por el COVID-19. La Universidad de Buenos Aires y Teatro UNAM montaron ocho obras cada una y se transmitirán de forma gratuita. En la secundaria y te encantaba todos los jueves hasta el 15 de octubre vamos a estar en estos ciclos a través de Facebook, la página de Facebook de Teatro UNAM y también el canal de YouTube de Teatro UNAM. Por ahí todos los jueves a las 7 vamos a estar en vivo y también a finales de septiembre inicia el ciclo de las obras argentinas en la plataforma de un teatro importante en Buenos Aires que se llama Timbe4. Entonces también si quieren ver qué está pasando allá pueden revisar la cartelera de allá y pues nosotros aquí con este este ciclo de ocho obras que nos parece una exploración interesante. El proyecto también incluye la publicación de las 20 obras ganadoras en las que se encuentran textos de plumas de dramaturgos argentinos, colombianos, españoles y mexicanos. Juntos y todo va a estar muy bien. Noticias 22 Oscar Cortés. Yo también te quiero. Gracias. Bueno y si buscan otra opción ahí les va después de cancelar sus presentaciones en vivo la compañía Teatro Ciego está de regreso. Esto es en la plataforma Cocinar el Teatro. Vamos a conocer los detalles. La compañía Teatro Ciego muestra en cuatro videos el proceso de creación del montaje Quién soy recetario sobre usted mismo como parte de Cocinar el Teatro plataforma impulsada por la Coordinación Nacional de Teatro en la que todas sus compañías cuya temporada fue cancelada por la pandemia presentan un previo de sus procesos creativos. Son cuatro capítulos el primero es Cocinando con Teatro Ciego que en realidad es una videoconferencia donde estamos todos los involucrados de este proceso y cada uno comparte sus puntos de vista los retos que nos ha enfrentado a lo largo de cuatro años de vida de este montaje. Hay un segundo capítulo que se llama Mezclando los ingredientes que en realidad es la visión de cada creativo a manera de mini documental. ¿Quién soy? Hay otros dos videos que se llaman desarticulando la cocina con Jesús Rodríguez y con Juan Carlos Saavedra que somos los dos actores y cada uno platica cómo es que nace este proyecto cómo se le dio nombre a este proyecto y cómo fuimos construyendo nosotros como actores que le prestamos como personas. Escrita por Itzelara dirigida por Anabel Saavedra e interpretada por Juan Carlos Saavedra y Jesús Rodríguez la puesta en escena relata la historia de dos hermanos que encuentran en el viejo recetario de su abuela lo que los lleva a contar historias que trazan una similitud entre emociones y sensaciones con los ingredientes de cocina. Mediante juegos de luz y sombra sonidos y sabores el montaje revelará la temática central la ausencia del padre y el abandono. Este es un proyecto que habla que todo se desarrolla en una cocina todo el set se convierte en una cocina sin ser necesariamente una cocina real sino parece hasta también un laboratorio son dos hermanos que se llaman de la misma manera que son cocineros que cuentan su vida a través de recetas de cocina hay una metáfora de lo borroso de las identidades de estos dos personajes porque se llaman de la misma manera entonces la mamá decidió nombrarlos igual igual que el papá e igual que un hermano que nació muerto que ya no conocieron pero este entonces digamos que la iluminación juega desde ahí lo mismo que el diseño sonoro como efectos de cocina también lo retorcido de las mentes de estos dos Desde su creación en 2007 teatro ciego se ha caracterizado por su interés en la exploración teatral y en la promoción de la inclusión de personas con discapacidad visual en las artes escénicas tratamos de hacerlo accesible para público con discapacidad visual entonces tiene audiodescripción que un actor está narrando en vivo lo que está sucediendo le platica a las personas ciegas qué colores de iluminación están sucediendo qué vestuario llevan los actores qué utilería está agarrando el actor o sea todo va al mismo tiempo que el texto de los actores Los videos están disponibles en la plataforma Cucina del Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura Noticias 22 Omar Vera Nos despedimos y lo hacemos con música hoy se cumplen exactamente 260 años del natalicio de Luigi Cherubini un compositor italiano de los más importantes de la tradición del siglo XVIII al siglo XIX aplaudido por Haydn aplaudido por Beethoven inclusive aunque nace en Italia estuvo a punto de dejar la música por cuestiones económicas se está dedicando a la botánica afortunadamente se suma a la ciudad a la Sociedad Finarmónica de Londres y termina en París a los 81 años su vida y está sepultado en Perra Shea uno de los cementerios más importantes precisamente para las celebridades ese es Luigi Cherubini a quien hoy celebramos y recordamos la hora para descubrir esta emisión Pues muchísimas gracias él ha escrito escribió muchísima música religiosa desde muy niño estaba atraído por este tipo de música y bueno gracias por esta selección Rafa muy buenas noches Muy buenas noches Gracias